...de la participación de la sociedad. La felicito. Muchas gracias, embajador. Bueno, yo, queríamos agradecerle tanto el Condejado de Cultura a David, bueno, el resto del equipo del festival, hemos venido además hoy porque inauguramos la exposición en arco de la Mar de Música, en el ámbito de la Mar de Letras, una exposición... en la Mar de Arte, perdón, en la Mar de Arte, una exposición que... que va a ser uno de los... un reclamo más importante que vamos a tener en esta edición, que tuvimos que cambiar. Hay una exposición ahora preciosa de Pedro Campo, que es un artista de la región de Blanca, que ha pintado en acuarela los teatros romanos de grandes capitales del Mediterráneo. Sí. Teatros del Mediterráneo. Teatros del Mediterráneo. De la cultura de la Argentina. Que es la última. Muchas gracias. ¡Gracias!